Bueno, parece que Neymar deshiceó a los jugadores del Atlético, pero Neymar es un pedazo de futbolista que ayer hizo un pedazo de partido. ¿Quién realmente deshiceó al Atlético de Madrid? Parece que fue el árbitro. El árbitro, fíjate cómo termina la primera parte y el Cholo Simeone, ahí pita el final de los primeros 45 minutos, primero se va con el asistente bajando la escalerilla que conduce a menos de vestuarios. El asistente no espera al árbitro, algo anormal. Pero no se queda dentro el Cholo, vuelve a salir, ¿para qué? Para después de lo que le ha dicho al asistente, esperar al árbitro. Los jugadores le dicen, tranquilo, ¿no? Sí, sí. Luego veremos todo lo que se montó en el descanso, pero va a buscar al árbitro para decirle esto. ¿No has visto la mano de Jordi Alba? ¿Cómo no puedes verla? Es una mano clara, le dice. Hace el gesto, hace así con la mano, el árbitro se cruza con el Cholo sin hacerle demasiado caso, se va al turno de vestuario y el Cholo que hace... ¡Eh! Ahí está, por detrás. Menos mal que no llevaba retrovisor el árbitro, corte de mangas del Cholo Simeone al árbitro sin que le vea el árbitro, ahí por la espalda. Bueno, eso pasó cuando...